hola a todos que tal como estáis bienvenidos a mi canal una vez más bienvenidos a pincel y winis mi nombre es edu para bueno pues aquellos que vais incorporando nuevos al canal y no vais conociendo no a raíz de los nuevos vídeos y en esta ocasión os traigo un unboxing como habréis podido ver para mí un tanto especial vale se trata de un m2 bradley con interiores vale el cual adquirí el año pasado por estas fechas ya que bueno pues se aproxima a la fecha de mi cumpleaños el día 21 de este mes en esta ocasión en este domingo vale y bueno pues el año pasado me lo podía permitir y bueno pues decidí intentar hacer algo diferente también saliéndome un poquito de bueno pues tanto la época como el tipo de vehículos que solía hacer es el primero con interiores vale la verdad que es un vehículo que tenía tenía ganas de salirme un poquito de lo que es la época bueno para aquellos que no lo conozcáis el m2 bradley es un vehículo característico de la bueno se diseñó a finales de los de los 70 se empezó a producir a partir de los 80 y es bueno uno de los vehículos protagonistas de la guerra de irak llegando a destruir bueno pues más modelos no o sea más más vehículos no incluso que el mismísimo abrams o sea siendo bueno convirtiéndose en un en un vehículo bastante indispensable dentro de lo que es el ejército de los eeuu vale y bueno pues ya que lo tengo completamente nuevo sin sin ni siquiera abrir de sus bolsas ni por supuesto o desgrapar no y bueno pues he querido aprovechar ya que lo tengo ahí en cola pendiente de de hacerlo ya que quiero me gustaría incorporarlo no en una pequeña escena un dioramita no con alguna figura más y algunos pertrechos y algunas cositas más que bueno que adquirí también bueno pues me gustaría aprovechar y haceros un unboxing no para que veáis el no pues el contenido de este modelo en concreto y aquellos que no conozcáis una casa como tamilla bueno que es bastante famosa en el mundo del modelismo bueno pues que conozcáis al menos el modelo no dentro de esta casa una casa bueno pues se caracteriza mucho no por ser bastante económica sencilla en el montaje yo creo que para para iniciarse no en el modelismo está muy bien y que a mi parecer bueno pues tiene un par de puntitos extra que os iré comentando ahora no entre ellos bueno por la propia sencillez es decir con unos pocos pasos relativamente pocos pasos poco esfuerzo no incluye no es un modelo que traiga un exceso brutal de piezas y bueno pues nos puede permitir montar un modelo bastante interesante con el extra encima no de que incluye interiores paso a cambiaros la cámara para bueno pues haceros el unboxing por desgracia no me cabe la caja entera así que bueno es un un vehículo que como os digo bueno pues me salió bastante económico me salió por no llega a 40 euros más lo pillé en oferta y aunque bueno pues lo muestro aquí aunque podéis ver no que el precio el precio son que se me ocurre que el precio son bueno pues 38 euros creo recordar que me sale un poquito más económico porque estaba en oferta me parece que fueron 34 o 35 euros lo que lo hace todavía más bueno más más jugoso en ese sentido no porque bueno pues no deja de ser un vehículo no que incluye incluye interiores así que nada va lo abro y os muestro bueno pues el contenido el contenido de la caja para que os hagáis una idea no de bueno pues el modelo en sí las piezas que incluye en primer lugar nos encontramos con con el librito no el folletito el tríptico de instrucciones muy característico de esta marca vale pero para aquellos que no la conozcáis bueno pues es bastante sencilla de seguir es bastante bastante fácil de montar vale y como podéis ver bueno pues mediante unos pasos relativamente sencillos que buenos complejo no de montar este tipo de vehículos tampoco es tampoco es tan sencillo no es requiere cierto tiempo y bueno pues nos incluye un paso a paso bastante bastante sencillito limitado a bueno pues a 20 me parece son 20 pasos ahora os lo confirmo con el cual bueno pues elaborar no montar ir añadiendo poco a poco el detalle la parte más complicada quizás sea la propia parte exterior vale que es la que más más detalle incluye porque bueno incluye el armamento y todo el todos los detalles del propio vehículo de su carrocería además de bueno pues el el adaptar no es un enrejillado no que incluye para la parte de ventilación si como podéis ver son es un montaje montaje relativamente sencillo ya que tampoco incluye el exceso de piezas y son 20 pasos no al final en 20 pasos incluyendo el montaje final vale y bueno pues podemos tener montado nuestro nuestro bradley un bradley m2 con interiores además nos incluye bueno pues un una figura no un carrista que podemos ubicar en la torreta o fuera incluso no donde nosotros deseemos lo bueno viene viene ideado no para montar la torreta y darle un poquito más de personalidad al al vehículo como podéis ver en primera instancia nos encontramos lo que es la barcaza lo que es la estructura principal del vehículo vale en una pieza ya viene montado los ejes lo que nos facilita bastante no de primera instancia el el montaje de todo el sistema de ruedas y y bueno pues al final nos nos limita un poco él ya iba a decir la jugabilidad pero no lo que es el tema del montaje finales una casa como ésta tiene para mí el punto uno de los puntos buenos aparte de ser una casa económica no la calidad del plástico es buena o sea no es no es la de las mejores no pero bueno tanto la calidad del detalle como la del propio plástico es bastante decente y es una marca económica es una marca bastante consolidada ya en el mercado de hace bastantes años la cual nos bueno pues nos ofrece modelos bastante interesantes a un costo bastante 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 asequible a mi forma de verlo tenemos marcas marcas bastante ya que incluyen ya fotograbados y similares no que incluyen otro nivel de detalle pero evidentemente son más caras y para iniciarse no como era mi intención el hacer por primera vez un modelo con interiores yo creo que va más que eso bueno aquí como podemos ver que nos encontramos la parte superior de lo que es el chasis de lo que es la lo que es la estructura del propio tanque del propio vale más la estructura de la propia torreta todo en una matriz vale en esta otra bolsita nos encontramos todo el sistema de ruedas vale un ubicado en dos grapas para montar bueno pues todas las todas las ruedas además de parte de los detalles que iremos añadiendo al vehículo vale más nos incluye bueno pues algunas armas algunas cositas no para añadir a los interiores que está está muy muy bien vale es una de las para mí son el mayor atractivo que tiene este modelo vale el que venga con el interior detallado yo creo que es un punto extra aquí viene una cosa que a mí personalmente no me gusta que es un gran fallo de esta marca y es el de incluir la calca o la hojita de calcas dentro de una bolsa con su grapa esto para mí es un fallo porque bueno sería mejor dejar la parte meterla incluso entre medias no del librito de instrucciones y así evitaríamos bueno pues el posible marcaje rotura o que nos por la propia presión no el apilaje o lo que sea no pues llegamos a estropear la hoja de calcas para mí esto es una pega pero bueno teniendo en cuenta por el precio en el que sale tampoco tampoco es para echarse las manos a la cabeza no bueno aquí como podemos ver incluye la parte toda la parte interna del del vehículo vale toda la parte de interna del bradley con los asientos y bueno pues todos los detalles interiores y como os digo bueno pues para mí es una pegada para mí es una cosa que no me gusta o sea es mejor incluso dejarla fuera en la parte inferior de la caja o incluso en la parte superior y a mi forma de ver bueno pues nos evitaríamos no el posible daño de la calca no pero bueno es la manera que tiene de empaquetar o de abaratar costes y bueno es uno de los peros que tiene esta marca no el plástico como os digo de muy buena calidad es bastante decente aunque quizás el nivel de detalle no pueda ser o no llegue a ser no como el de otras marcas por último nos encontramos la última grapa la más grande vale en la cual bueno pues nos incluye los detalles finales y los laterales del vehículo vale además de bueno pues el propio el propio carrista incluye los detalles finales vale como podéis ver no son no es un exceso de piezas brutal no aunque así a primera vista la caja sea grande no y bueno pues puede parecer que son muchas piezas es bastante asequible es un modelo que en unos cuantos ratitos no lo podemos tener montado de una manera bastante bastante cómoda vale por último para ir acabando nos incluye nos incluye una bolsita con como os he dicho el enrejillado además si no me equivoco el bueno pues esto es para incluir en las ruedas vale para incluir en las ruedas para que puedan ser móviles una de las cosas buenas que tienen este tipo de modelos es que la torre se puede mover lo que es la torreta no se puede mover incluso podemos dejar las ruedas móviles entonces es una son pequeños detalles además de bueno pues el enrejillado para el sistema de ventilación nos incluye un par de transparentes que probablemente irán incluidos en las ópticas del vehículo vale bueno pues en el sistema de lanzamisiles y demás vale y esto si no me equivoco el bueno pues las ruedecitas estas vale esta pieza de goma y bueno pues que no es goma es es plástico es plástico duro bueno pues es el sistema de rodaje de las propias ruedas lo que nos permite lo que os digo no el que si queremos podamos hacer el el vehículo que sea sea robable que es muy interesante para acabar bueno pues tiene un punto extra como es que las cadenas no el sistema de cadenas venga en una pieza es goma vales como más flexible lo que nos permite bueno pues incluso si cometemos algún fallo a la hora de montar o no termina de encajar bien bueno pues añadir un poco de calor y dilatar un poquito la sistema de la cadena normalmente suelen encajar bien a la primera es bastante fácil porque incluye incluye dos como podéis ver dos mochetitos vale que automáticamente encajan en la cadena de manera de que bueno pues con un simple clic tenemos montado el bueno pues la cadena entera no algunos algunos modelos son bastante más complicados porque bien el sistema de cadenas eslabón por eslabón lo que en algunos momentos bueno puede ser bastante tedioso yo he montado alguno no incluso en modelos o en escalas menores como puede ser el 172 y bueno pues a veces suele ser un dolor de cabeza no montarla porque hay que ir muy muy despacito por secciones de manera de que vas encajando los eslabones vas montando la cadena según según su caída es decir vas adaptándola a las ruedas tiene el punto extra ese no de que bueno pues al ir montando la eslabona eslabón adaptas la cadena mejor pero es muchísimo más laborioso y es más fácil incluso llegar a perder alguna pieza en el proceso no esto para mí es una clara comodidad porque incluso bueno pues nos puede permitir el cortar la cadena y dejarla dejarla medio desmontada como si hubiera roto la cadena se puede se pueden hacer cosas muy interesantes con con la pieza no si no nos gusta bueno pues en el mercado suele haber suele haber kits bueno pues que nos incluyen cadenas nos incluyen fotograbados para cambiar el cañón y bueno pues nos incluyen ciertos extras no que nos permiten hacer el modelo más atractivo más bueno pues más consolidado no a la hora de de montarlo para mí bueno como extra no como punto fuerte no es calidad-precio que es decir que es un modelo con un buen nivel de detalle que bueno pues es económicos plástico es decente el detalle es decente bastante decente y no es demasiado complejo de montar lo que lo termine de hacer atractivo no así que nada chicos este es en el unboxing quería mostraros no el contenido de del modelo por si alguno está pensando no en adquirir algo similar o o incluso os habéis planteado comprar este modelo no en de otras casas o lo que sea no bueno pues porque tengáis así podéis disponer de una una orientación no que conozcáis el modelo que os permite valorar vosotros mismos si en un momento dado os interesa adquirir este mismo modelo en de una casa como pueda ser esta camilla muy consolidada en el mercado de calidad-precio interesante no llega a 40 euros el modelo con el extra de que te incluye además es bueno pues un artillero las cadenas en goma y bueno pues el el gran punto extra no que es el el interior detallado a mí personalmente me parece muy atractivo además viendo aquí el lateral no podemos ver el detalle interior vale yo creo que se lo alejo más es mejor bueno el detalle interior vale visto por ambos extremos y el propio carrista no yo he visto modelos de estos incluso que bueno de personas que llegan a lo llegan a seccionar por uno de los extremos o abren parte de la carrocería para que se vea el interior no yo no lo haré yo lo montaré tal cual probablemente deje la lo que es la el portón trasero vale el portón trasero lo dejaré abatible no lo dejaré fijo de manera de que permita bueno montar o ver el interior no siempre que se desee incluso bueno es probable que si lo añada un pequeño diorama lo deje con el portón abierto para que se vea el interior no que es lo interesante uno de los atractivos que tiene como esto es incluso que le podemos llegar a añadir luces no le podemos añadir iluminación interior no que bueno pues incluso le puede dar un un punto potencialmente muy atractivo yo personalmente no domino nada de led ni nada similares para electrónica soy bastante nulo pero bueno es un es una idea muy interesante no que modelos como estos que son bastante económicos calidad precio pues nos permiten jugar con los interiores y añadir añadir detalles extra como puedan ser pues la iluminación o simplemente jugar con el portón dejarlo abierto dejarlo cerrado añadir soldados añadir pertrechos no yo tengo tengo un par de de kits no que adquiría además de la misma casa de tamilla con barriles baúles mochilas armas entonces bueno pues son cositas puntitos extra no que que además yo lo adquiría posta no pues para añadir algo más de detalle no hay un poquito más de de interés a la viñeta o el diorama en el que que añada el vehículo sin más chicos este es el modelo que quería lo que quería enseñaros espero que os haya interesante os animéis a os animéis a adquirirlo también porque bueno económicamente económicamente es bastante bastante interesante es bastante asequible y como os digo bueno pues a mí personalmente calidad-precio yo ya lo he visto montado yo ya lo he visto detallado y es muy muy agradecido o sea requiere cierto trabajo no pero bueno tampoco es que tiene una cantidad de piezas excesivas no como para que nos volvamos locos a la hora de montarlo sin más chicos como siempre bueno pues abajo en la cajita de descripción del vídeo os dejaré una pequeña descripción del del modelo real vale algunos algunos detalles técnicos del modelo además de bueno pues mis enlaces a redes sociales como es costumbre no el grupo de facebook modelismo maquetas libros y figuras por si os apetece uniros a él y compartir vuestros trabajitos en mi cuenta de instagram el paypal bueno pues etcétera etcétera os agradeceré como siempre bueno vuestros comentarios suscribiros si no lo estáis y si bueno pues si lo estáis activaros la campanita para recibir notificaciones vale y bueno pues lo más importante si os ha gustado nos vemos en el siguiente te haga un saludito